Listo, a ver, escucho. ¿Quién alzó la manito? A ver. Gael dice. A ver, Gael, otra vez. A ver. Solito, Gael. ¿Quién alzó la manito? Sunday. Perfecto. A ver, ¿Quién me ayuda? ¿Alguien más? Por favor, ¿Alguien más? A ver, Valeria. A ver, Valeria. Ya alzó la manito a Valeria. Ya se animó. A ver, Valeria. Vamos. No me ayudo, no le acuse. ¿Te vas a trabajar algo en el libro? Sí, ya mismo, ya mismo. Siga, siga. Sunday. Eso. No se olvide. Monday, Tuesday, Wednesday, Tuesday, Friday, Saturday, Sunday. Solo practiqué, ¿Ya? Y el ultimito. A ver, ¿Quién más? Otro niño o niña de la segunda página que tengo yo acá. A ver. No, ¿Nadie más? Yo, Micaela. Ah, ya, Micaela. A ver, listo, Micaela. Soy todo oídos. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. ¿Qué pasó? Se me movió todo esto. Daniel Lagos compartió en la pantalla. A ver, no me comparta nada, por favor. Si es esa. ¿Quién está compartiendo ahí? ¿Alguien está compartiendo algo que no está autorizado? Daniel, la profe. A ver. Y me hizo perder pista de Bianca. Hugo Crespo. ¿Quién, quién? Hugo Crespo. A ver, le escucho. Vamos, Hugo, a ver. Y de ahí, profe, yo, porque le dan a compartir y no me lo doy a ver. Sí, no la pude ver. A ver, nuevamente, escuche, Hugo. A ver, Bianca, la última. A ver. One, two, three. Monday, Thursday, Wednesday, Saturday, Friday, Sunday. Monday, Monday. Punto. Ya. ¿Sabe qué sucede aquí? Es la coordinación de la, de la, de los, de la manitos y prácticamente el Monday, Tuesday. A ver, Bianca, vamos. Monday, Monday, Tuesday. Todos, a ver, todos, todos. Les veo a todos, a ver. Como con Micaela. A ver, vamos. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Eso. A ver, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Ya me piqué, ya me piqué. A ver, vamos de nuevo. Monday, Tuesday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Sunday, Sunday. Perfecto. Ya está. Muy bien. Practique, por favor, para mañana. Ahora sí. Muy bien, Samia. Muy bien. Practique un poquito más. Comparto la tarea de hoy. Por favor, sus libros, sus textos. Aliste. Ya le ve, ya le digo qué libro. Compartir. Y estamos. Ya, estamos en el libro, déjeme ver. En el Wordbook, parece que sí. En el Wordbook. En el Wordbook, page 31. A la siguiente, por favor. 31. 31, pero aquí está fecha. A ver, ayúdeme la fecha. Sharely Torosina. Tuesday. Sharely, Tuesday. Siga. Tuesday. December. December. 15. Quince. Twenty, twenty. Twenty. Twenty, twenty. Muy bien. A ver, entonces vamos con su Wordbook. Abra su Wordbook, la página 31. Wordbook, la página 31. Repito, Wordbook, página 31. ¿Se acuerda que quedaba a medias esa página? Hicimos las rayitas, ¿se acuerda? A ver, le regreso. Aquí está, mire. Ahí estábamos. ¿Ya? Y ahí están las rayitas. Seguimos la 31. Tuesday, December 15, 2020. Siga Alejandro Carrera. Tuesday. Alejandro. Tuesday. Valeria. Valeria. Tuesday. Tuesday. December 15. 15, 2020. Perfecto. Siga. Hugo. Hugo. President. Siga. Tuesday. Tuesday. December 15. December 15. 2020. 2020. Adelita. Tuesday. December 15, 2020. Tuesday. December 20, 2020. Perfecto. Entonces yo había dicho, Wordbook, page 31. Ahí tiene, mire, libro de trabajo, página 31. Y dice así. Look at the pictures in part B and answer. Mire los dibujitos de la parte B y conteste. A ver, vamos a ver cómo conteste. Yo le doy el primer ejemplo. Does Billy like to watch TV on Sundays? Yes, he does. He likes to watch TV on Sundays. Copie, por favor. Yes, he does. He likes to watch TV on Sundays. Copie, por favor, en su libro. Does Billy like to watch TV on Sundays? Yes, he does. He likes to watch TV on Sundays. A ver, vamos a ver quién está anotando la primera respuesta. Yes, he does. He likes to watch TV on Sundays. Muy bien, Adelita. Muy bien, Leonel. Le veo que todavía no está empezando. Muy bien. Paul, no lo veo, Paul. Paul. Ah, sí está por ahí. Paul. Presente. Ah, ya, sí ha estado. Daniel, Alfonso. Ok. Emili, muy bien. Jonas Maggi, muy bien. Sharely, ya, le vi. Emili Naranjo, muy bien. Scarlett. Ian Rojas, bien. Gael. Ismael, no lo veo. Ismael. Ah, sí ha estado, sí ha estado. Pérez Samanta, bien. Niña Pérez Samanta. No se olvide, hay unas tareas. Hay una tarea pendiente o dos tareas pendientes. Por favor, revise, Educai. Revise, por favor. Dominic Aguilar, muy bien. Pero, profe, yo ya me igualé todas las tareas con mi papá. ¿Seguro? Profe. Ya voy a revisar entonces nuevamente. Hacemos la W mayúscula y la T mayúscula. Yes, he does, he likes to work, no, he likes to watch TV. ¿Eso me dice? No, profe, lo de al lado. No, esa es la página de vivo. Donde están la T y la B. La B y la B. ¿Dónde, mi hijita? No la veo. La T, profe, la T. T, T, T. Ah, TV. Sí, TV es la televisión. Para no poner television, se pone así TV. ¿Sí? Sí, profe. Ya, entonces dice, yes, he does, he likes to watch TV. Para no decir, he likes to watch television, puse TV, como arriba, ya. Listo, ¿quién más está trabajando? Veamos, muy bien. Ya acabé yo, profe, de copiar. Ok, Bianca, vamos por acá. Maylen, ¿ya está? Maylen, Maylen, ¿ya? Todavía no, profe. ¿Por qué no hace? Sí, estoy haciendo, solo que me equivoqué. Ah, ya, igual ese, borre, borre. No puedo ir al baño. Rapidito, rapidito. Veamos por acá, Eitan, Adelita. Yo también hago eso de arriba, porque yo falte ayer por problemas de mi computadora. Sí, pero estamos, esta es otra actividad, no los de ayer, ya estamos haciendo nueva. Trabaje. Por acá dice, Doménica, muy bien. Adriana, ya le vi. Por acá, Rachel, muy bien. Amelia. Y Romina ha estado por acá. A ver, Romina, ¿ya terminó? Romina. ¿No me escucha, Romina? Ahora sí, le pregunto. Number two, la dos dice. A ver, veamos la dos. Aquí tengo todavía pendientes, veamos. Adriana Guamán. Yo soy Montapec y profe. Adriana, Adriana. Y profe, presente. Adriana, léa la dos, por favor. Does Lumi, does Lumi, like, likes to play tenis on Tuesdays? Correcto. Does Lumi like, does Lumi like, cuidado me ponga la S, es pregunta, no hay S. Does Lumi like to play tenis on Tuesdays? Mire arriba, mire los dibujitos arriba. A ver, yo me regreso acá. Ahí. Lumi, ¿dónde está Lumi? A ver, veamos. Lumi, Lumi, ¿dónde está Lumi? ¿Cuál es Lumi? Uy. Ah, ya, aquí está Lumi. Entonces, yes o no. A ver, vamos a ver. Lumi dice Monday. Verá qué dice lunes. Entonces, does Lumi, no. Does Lumi like to play tenis on Tuesdays? Verá que era Mondays. ¿Qué dice? Yes, she does or no she doesn't? No, she doesn't. No, she doesn't. Correcto, no she doesn't. No, she doesn't. Complete, por favor, complete. No, she doesn't. She likes to play tenis on Mondays. Niña Adriana. Ahí sí aparece la S. Mire, mire. She likes. ¿Sí ve? Adriana. 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 Ya, cuando usted pregunta, no hay S. Sí, sí, profe. Ya, y cuando usted responde, ahí sí, ahí la S. Ya, tenga cuidado. Igual ese, por favor. No, she doesn't. She likes to play tenis on Mondays. Copie, por favor. Y Bianca, ¿dónde iría esta hoja? A ver, a ver si se adivina. ¿Dónde iría esta hoja? A ver, a ver, en, por. El portafolio. Eso, muy bien. Esta hojita tiene que subir al portafolio. ¿Verdad que le estoy diciendo? El portafolio. Sí, esta página, la treinta y uno, va al portafolio. ¿Verdad? No me subirá a ningún otro lado. Portafolio. 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 Ya, listo. Entonces, copie, por favor, al portafolio. Aquí está la T y la B. Complete usted, ¿no? Ahí dice, por, por, usted complete, portafolio. Porta. Ok. Portafolio. Es para que se vea, por eso le pongo al margen. Ya, no se olvide. Solo lo que le pido, por favor. Con esta serían tres hojas, ¿no es cierto, Bianca? Sí, ¿no? Sí. Sí, tres serían. Ay. Ah, no la dejo, no la dejo trabajar a Bianca. Ok. Ya, ya, Bianca. Vamos. No, she doesn't. She likes to play tennis on Mondays. Listo, hasta ahí llegamos. Vamos con la tres. A ver, ayúdeme leyendo. Dana. Dana. Presente, profe. Ok, Dana. Please, read number three. De lectura la tres. Do. Lea, por favor. Do. No. Nick and Sandy. Do. And. Sandy. Like. Like to. Listen. To. Music. On. Monday. Perfecto. Do. Nick and Sandy. Like to. To. Music. Mondays. Mire arriba. Mire arriba si es que es Nick and Sandy. Listen. To. Music. Yes. No, she doesn't. No, she doesn't. Correcto o no. A ver, observe. Nick. Sandy. Son dos. Yo le pregunto, ¿será he? ¿Será she? ¿Será I? ¿Será we? ¿Será you? Ah, ya, they. Correcto. ¿Pero qué le ponemos? Yes, they do. O no, they don't. Yes, they do. O no, they don't. ¿Qué dice? Yes, they do. A ver, veamos. Veamos, veamos. Dice Mondays. Regreso, regreso. Ahí está. Mondays. Mire, mire, es Friday. Yes o no? No. No, ¿qué más? No, they don't. Ya, complete, complete, complete. No, they don't. No, they don't. Si usted me contesta hasta aquí, la primera parte donde dice, mire, mire, si usted me contesta hasta aquí, hasta they don't, hasta ahí tendría cinco puntos. Y si usted me completa el resto, they like to listen to music on Fridays, serían cinco puntos más, serían diez. Entonces, tenga cuidado al responder. No, they don't. No, they don't. No, they like to listen to music on Fridays. Fridays. They like to listen to music on Fridays. Igualese, igualese. A ver, me voy por el último. Vamos con Aguilar Dominic. Ah, pero aquí estoy incompleto. ¿Está Aguilar? Sí, pronto. Ok, Aguilar, vamos. Number four, lea, por favor. Does. 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 To ride. To ride. Bike. A bike. A bike. Saturdays. 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 Ya, ¿qué dice usted? Yes o no? Dice, ride a bike on Saturdays. Mire, mire, si es que está conectado en Saturdays. Veamos. Yo regreso acá. No. Mire, mire. Ahí está. No. Saturdays, dice. Bicycle. No, no ha sido. Ah, sí, vea. Sí está. Sí, parece que sí. Veamos, veamos qué está. ¿Qué dice usted? Yes o no? Yes. Yes, he does. Yes, he does. A ver, mi pregunta para Aguilar Dominique. ¿Estará bien aquí sí? Sí. Sí, dice. Dominique, ¿está bien aquí el hi? Sí. Sí. ¿Sí está bien o no? ¿Sí está bien? Sí. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? ¿De quién estamos hablando? De Bob. Correcto. Por eso puso hi. Porque estamos hablando de. Y es hombre. Eso, muy bien. Eso, muy bien. Correcto, Dominique. Vamos con Romina. 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 ¿Se me fue, Romina? Así ha estado, Romina. La cinco, Romina. ¿Qué dice? Du. Du. Romina. Lea, por favor. Du. Romina. No la escucho, Romina. Du. Du. Do you like one-play for basketball? Romina. Romina. No me escucha. Romina. Lea, por favor. Do that. No, no me escucha. Vamos con Emily Sánchez. Emily. Do that. Do that and grandpa like to play basketball. Yeah, miramos el libro a ver si es que dice yes o no. A ver, do dad and grandpa like to play soccer on Tuesdays? Yes or no? Veamos al abuelito dice. Yes they do. Yes they do o no they don't? Yes they don't. A ver, cuidado, yes they don't o yes they do? O no they don't? Yes they do. Yes they do? A ver, veamos, veamos. Regresamos, regresamos. Ahí está. Dice. Ahí tiene las rayitas, mire. Otra vez. Ahí está. Tuesdays dice. Sí, no? Sí, sí está bien. Entonces usted me dijo yes. Yes, yes, yes. Yes they do. Correcto. Yes they do. Bien, bien. Yes they do. Listo. Por favor, me dice present. Ayúdeme con la lista. Listo. Le espero hasta que se iguale. Ian Rojas. Ian Rojas. Rojas. Present. Listo. Hasta que termine de copiar. Samantha. Emily Naranjo. Emily Naranjo. Daniel, Daniel Moncayo. Presente. Presente, profe. Gael Meneses. Gael Meneses. Presente, profe. Siente, profe. Siente, profe. Jonas Maggi. Presente, Emily Naranjo. Jonas Maggi. Martín Lara. Presente, profe. A ver, repito. Martín. Profesente. Maggi. Diego Hidalgo. Presente. Flores, Doménica. Presente. Flores, Doménica. Presente. Maylen. Presente. Doménica. Emily, Emily Ceballos. Emily Ceballos. No está Emily Ceballos. Amelia Cedeño. Presente. Eso. Mireli Cano. Presente. Muy bien. Matías Campos. Presente. Sammy Abrito. Presente. Paul Trujillo. Presente. Shareli Torosina. Presente. David Tatco. Presente. Leonel Taday. Presente. 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 Muy bien. Presente. Eso, bien. Eitan Quinteros. Presente, profe. Ana Paula. Presente, profe. Benjamín Urpacha. Benjamín. Richard Macías. Presente. Bianca, si está. Ismael Luzuriaga. Presente. Y Scarlett Leumikinga. Scarlett. Ok. Me da razón, Romina. Romina. Jonas Magi. Presente. Jonas Magi. Sí, sí, soy. Ya, listo. Ya la anoté, pero me falta Emily Ceballos. Emily Ceballos. Emily. No está. Listo. Ayúdeme, por favor. Arriba, arriba, arriba. Vamos con. Profe, me nombró a mí. ¿Quién? Dominic Aguilar. Dominic. 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 Sí, ya está anotado. Sí. Es que los que me faltan a anotarles acá, ya les anoté. A ver, me quedé con Emily, Emily Sánchez. Emily Sánchez. Emily Sánchez. Las seis, por favor. Lea las seis. Does. Does Lumi like to fly a kite on Friday? Ya. ¿Y qué puso usted? Yes o no? No, they don't. No, they don't. A ver, póngale entonces. Veamos. No, pero no ha sido they don't. Si no. No, she doesn't. No, she doesn't. No, she doesn't. No, she doesn't. A ver, Romina sí he estado aquí abajo. Conteste, Romina, si está presente. Romina. No me contesta. Ya, complete. No citasen. Parece que hay problemas con micrófono, Romina. Bueno, no citasen. Escúlpame, es que antes yo estaba ya sacando el libro. Ah, ya. Y se empezó a recortar. Ah, ya. Escuchando, les estaba escuchando muy feo a ustedes. Entonces, eh, sí le estaba escuchando que usted. La llamaba. No le podía, no le podía, no le podía responder. Contestar. Ok, ya listo, Romina. Pensé que había tenido algún problema ahí. Entonces, eh, Romina, si es que puede, este, igualarse rapidito ahí. No sé si alguien le puede ayudar haciendo una captura ahí, para que se iguale. Ya, listo. Ya, listo. Entonces, con el celular también puede tomar una foto rapidito ahí. Ya. No, she doesn't. No ha sido day, sino she. ¿Por qué? A ver, porque tenemos hablando de Lumi. Y Lumi es la niña, por eso ponemos she. No podemos poner day porque no tenemos dos personas, solo es Lumi. Entonces, does Lumi like to fly a kite on Fridays? No, she doesn't. Punto. She likes to fly a kite on Wednesdays. She likes to fly a kite on Wednesdays. Y ahí nos vamos a quedar, ¿sí? Profe, espéreme. Le espero, le espero. Profe, estoy a las cinco. Ya, profe, yo ya terminé Diego Hidalgo. Ya, le espero. Los que ya han terminado, nos vemos la próxima clase. Bye bye, los que han terminado. Eh, no se olvide comer la sopita, por favor, ¿no? La sopita y el arroz. Ahí me manda la sopa. Listo. Bye bye, los que ya terminaron pueden salir. Bye bye. Bye bye. Bye bye.